¡Suscríbete al canal! Buenas noches a todos los que están conectados, papá, la frente de Vegeta tengo, loco, cada vez que me encuentro ahí con mi frente, me acuerdo que me estoy quedando más que pelado. ¿Cómo atan, queridos? Ah, el micrófono, soy un cabeza de todo lo que yo. Ah, el micrófono, el micrófono, el micrófono, el micrófono. ¿Ahora? ¿Qué tal ahora? Ahora sí, soy un cabeza de tornillo, perdón, perdón, perdón. No se escucha mal, perdón, gracias, muchachos, gracias. Ahora se escucha bien, ¿verdad? Me olvidé. Lo que pasa es que había apagado el micrófono, lo tenía apagado y cuando comencé la transmisión lo prendí. Entonces me tomó el micrófono ambiente, el de la webcam. ¿Cómo andan, queridos? Dios les re bendiga. Genios, titanes, el día de hoy vamos a tocar uno de los temas que creo que son los más contundentes a favor del catolicismo. Tengo que ser honesto. Este es uno de los temas más contundentes. Pese a que en el video que vamos a reaccionar va a ser un video que va a tocar un popurrí de temas, se va a centrar en un momento en el tema creo que es más importante. Tiene que ver con la sucesión apostólica. Para identificar, desde mi humilde punto de vista, para identificar la verdadera iglesia es de suma importancia hablar del tema de la sucesión apostólica. Es vital, es fundamental, es clave. O sea, la legitimidad de los ministros de Dios. Y acá quiero poner pausa un poco a esta música que algunas veces amo y otras veces odio. Acá quiero poner atención con algo. Yo siendo evangélico en un momento me pregunté, ya siendo evangélico ya en mis últimas etapas como evangélico, yo en un momento me pregunté y pregunté a pastores, ¿cuál es la razón por la que creen que ustedes son ministros legítimos de Dios? Esa pregunta fue... ¿Cuál es la razón por la que ustedes, le pregunto a pastores, creen que son legítimos ministros de Dios? Dame una razón bíblica. Y esa pregunta fue un detonante. Esa pregunta fue un detonante, fue un antes y un después, las cosas cambiaron, porque primero me la hice yo, no porque yo fuera... A ver, técnicamente yo era un ministro ordenado. Ustedes sabían de que técnicamente yo era un ministro ordenado. ¿Por qué? Pese a que yo no era pastor, yo fui en un momento profeta en una iglesia, que para ciertas denominaciones evangélicas eso es una ordenación ministerial. Y en otra etapa de mi vida fui, cuando dejamos de creer en los profetas y cosas por el estilo de ese movimiento, cuando nos inclinamos hacia la denominación bautista, fui maestro de la palabra. Y el maestro de la palabra, en algunas denominaciones, es un ministerio oficial, formal. Yo fui ordenado por pastores como maestro de la palabra. Me impusieron manos y me ordenaron delante de la iglesia como maestro de la palabra. Por ende, podría decirse, pese a que yo nunca fui pastor, que yo también era un ministro, por así llamarlo, dentro de ese contexto. Entonces esa pregunta también me cabía a mí. ¿Cuál es la razón por la que crees y creo que somos legítimos ministros de Dios? Que tenemos un ministerio legítimo por parte de Dios. Esa es una pregunta clave fundamental. Esa es una pregunta vital, de vital importancia. Esa es una pregunta, es la pregunta, muchachos. Y el día de hoy vamos a intentar dar una opinión al respecto. Acá nosotros no venimos a enseñarle nada a nadie. Así que, simplemente, como youtuber, vengo a dar una opinión al respecto. Y espero que esa opinión pueda llegar a ser útil para aquellos que están en búsqueda de la verdad. Para los que están en búsqueda de la verdad, espero que mi opinión, mi perspectiva, mi punto de vista, sea útil para aquellos que están buscando la verdad. Entonces, la pregunta que debemos hacernos, o que debe hacerse el evangélico, sea o no sea pastor, es, mi pastor, ¿cómo yo sé que es un ministro legítimo de Dios? ¿Se entiende la pregunta? ¿Cómo yo sé que mi pastor es un ministro legítimo de Dios? Y ahí van a venir un montón de respuestas. La primera, ¿no ves cómo sirve al Señor? Bueno, ¿en qué sentido sirve al Señor? Bueno, porque asiste a la gente, porque tiene buen corazón, porque se preocupa por orar por la gente. Bueno, pero cualquier laico puede hacer eso. Eso no te califica a vos como ministro legítimo de Dios. El repartir ropa a la gente que se encuentra en la calle, el asistir las necesidades que puede llegar a tener la gente de una congregación, orar por la gente, predicarle la palabra de Dios. Eso no es evidencia de la legitimidad de tu ministerio. Eso no es evidencia. Cualquier laico lo puede hacer. ¿No ves la cantidad de gente que va a su iglesia? La cantidad de gente no tiene ningún tipo de importancia. La cantidad de gente que siga a una persona no tiene ningún tipo de importancia para la discusión, porque eso no es evidencia de la legitimidad. Ah, pero eso no es muestra de que Dios está con él. A lo largo de la historia han habido muchos herejes, y con esto yo no estoy diciendo la persona es un hereje. No, no, no. Después vendrá esa discusión. A lo largo de la historia han habido muchos herejes, individuos que han sido carismáticos, que han sido elocuentes, persuasivos, a quienes mucha gente ha seguido. El que mucha gente siga a un individuo, ¿es evidencia de que Dios está con él? No. No. El que mucha gente siga a un determinado individuo no quiere decir que Dios está con la persona. No quiere decir eso. Podríamos dar ejemplos de personas nefastas que fueron seguidas por gente. Entonces, ¿cuál es la evidencia que muestra que un determinado individuo es un legítimo ministro de Dios? ¿Cuál es esa evidencia? Porque tiene que haber algo visible e identificable que a nosotros nos permita claramente entender, creer de que esta persona sí recibió el ministerio por parte de Dios. Sí es un ministro legítimo de Dios. Dios considera de que esta persona es un ministro. ¿Cómo sabemos eso? ¿Cómo lo sabemos? ¿Cuál es la vía? ¿El amor de la persona? No. Hay muchos laicos que pueden amar mucho más que un ministro legítimamente ordenado. Hay muchos laicos. El amor no es algo limitado al ministro. El amor es algo que experimenta la persona y que puede vivir una persona, que puede ejercer una persona, independientemente de ser ministro o no. Entonces, ¿cuál es la evidencia? Dice, hagan advenimiento. El que mucha gente sea católica, ¿quiere decir que es la iglesia verdadera? No. No quiere decir eso. De hecho, muchos esperan, y acá ya nos vamos a meter en un tema escatológico, muchos católicos esperan por diferentes profecías y cosas por el estilo que en el final de los tiempos la verdadera iglesia esté resumida a un pequeño núcleo de personas. No va a ser para nada algo popular. Las masas no es que van a estar cantándole al Señor. No. Muchos católicos esperan de que al final de los tiempos, una de las señales del final de los tiempos es que muy poca gente será verdaderamente católica. Entonces, la masividad no es evidencia de nada. Ahí ya leo los superchat, ¿eh? Ya leo los superchat. La masividad no es evidencia de nada. De hecho, por dar un ejemplo, durante la época en la que se combatió el arrianismo, los arrianos eran muchos más que los cristianos católicos. Eran muchos más. Tenían más poder. Hasta había jerarquías arrianas. Eso no es evidencia de que ellos eran los verdaderos. No, la cantidad no es la evidencia. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo identificar la verdadera iglesia? Tiene que haber una verdadera iglesia. ¿O acaso no la hay? ¿Es una iglesia, muchas iglesias? ¿Hay una iglesia, no la hay? ¿Es identificable o no dicha iglesia? El día de hoy vamos a estar charlando este tema que me parece que es de vital importancia. De vital importancia. Porque, reitero, el evangélico honesto tiene que preguntarse, sea o no sea ministro, tiene que preguntarse, ¿el pastorado en las iglesias evangélicas es un ministerio legítimo de Dios? ¿Hay legitimidad en el pastorado? Veremos, veremos, después lo sabremos. Muy buenos días a todos. Hoy nos vinimos candentes. Voy a leer los superchat que me estuvieron mandando. Gracias a todos por los que me ayudan y me cooperan con esto. Buenas desde Goiana, Brasil. Qué lindo Brasil. A esta época del año, ¿cómo estaría para pegarse unas vacaciones en Brasil? Qué lindo el calorcito, la praia. Qué lindo. No sé si ahí donde vive habrá playa, pero casi todo Brasil tiene playa, así que... Saludos, Santiago. El problema con los pastores evangélicos es que hacen una incisión donde congrega. Hacen una incisión donde congrega y se hace ministro creando otra... Ah, ahí está. Entendí, entendí. Muchas iglesias nacen de esta manera. De hecho, la mayoría en la actualidad nace de esta manera. Literal, chicos. Porque hay veces, yo no estoy diciendo todos, hay estructuras protestantes evangélicas en la actualidad, que viven su fe como estructura eclesial, viven su fe de forma ordenada. ¿Por qué? Porque hay juntas, hay presbísteros, hay, no sé, pastores, conjunto de pastores y demás, y nada ocurre sin la aprobación de... y demás. Pero tenemos que ser honestos, esas son las menos... Las menos, 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 menos son esas. Hoy por hoy, el evangelicalismo es completamente distinto a lo que son las iglesias protestantes de la Reforma. Ya casi, tengo que ser honesto, ya casi las iglesias protestantes de la Reforma, al menos en Latinoamérica, ya casi no existen. No existen casi. Hay, sí que las hay. Pero cuando las comparás en cantidad con estos otros surgir de comunidades eclesiales, evangélicas, son la minoría, pero muy pequeña. Ahora, estas otras comunidades evangélicas, doy fe, 13 años, formé parte de ellas, se forman o nacen por lo general y en su amplia mayoría por divisiones en una primera. Un determinado grupo tiene diferencias doctrinales por lo general, prácticas en segundo lugar y se separan. Esta persona, a nosotros nos pasó. Voy a contar un ejemplo sin dar nombres. Ahí lo veo a mi amigo Jean. Ahora te leo, querido. Sin dar nombres, voy a dar un ejemplo. Cuando yo era evangélico, que todavía no me quería ser católico, ni mucho menos, ni me imaginaba, en una oportunidad había un pastor bastante elocuente, diríamos, que estaba en desacuerdo con lo que se enseñaba en la iglesia, con lo que enseñaba yo. Por lo general, la gente se iba por problemas conmigo. Entonces estaban desacuerdo con lo que yo estaba enseñando. ¿Y qué es lo que hizo el pastor? Se juntó con el pastor principal y dijo, nos vemos, disculpen, nos vemos, acá Dios nos está llamando a una labor. ¿Está todo bien? Bueno, nos vemos. Chao. ¿Qué fue lo que pasó? El tipo dividió la iglesia. Se llevó, 40% de la gente que había en la iglesia se la llevó, la acarrió con él. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo él puede seguir ejerciendo el ministerio? ¿Cómo lo puede ejercer a su pastorado? Tiene que buscar a alguien que de alguna manera lo respalde, en el mejor de los casos, algunas veces ni siquiera eso. Y de repente se fue a Brasil unos locos, ahí medios apóstoles, profetas, de estos que te tocan el shofar y te hacen un par de danzas con un par de cosas, unas vestimentas extrañas y de la noche para la mañana lo ungieron y ahí está la iglesia funcionando. Entonces, esto es común, esto es parte de la vida evangélica. El que nazcan comunidades de esta manera es parte de la cotidianeidad evangélica. De verdad lo digo, no lo estoy exagerando ni estoy tratando el tema de forma burlesca ni estoy tratando de ¿cómo decirlo? De migrar, burlar. No, no. Es una descripción literal de lo que ocurre en el mundo evangélico. Entonces, sí, estoy de acuerdo, querido. Gracias por el superchat. Antonio dice, hola Santiago, quería pedirte si puedes invitar a todos los varones católicos de Lima al Rosario en el Óvalo Quiñones este primero de julio a las nueve de la mañana. Bueno, ya lo saben, ya lo saben. Ahí están todos los peruanos que estén conectados. Ahí ya lo saben, cualquier cosa, se comunican con Antonio Acuña. Que Antonio pase ahí algún dato de cómo contactarse con él. Pasa algún dato, Anthony, para ver a ver a la gente cómo se puede contactar con vos, campeón. Gracias, Marta, por el supersticker. La próxima vez escribime algo así te leo. Un abrazo grande. Eliezer dice, protestante de Miami, me gustaría poder charlar con un católico que pueda contestar algunas preguntas básicas que tengo acerca del catolicismo. El canal La Fe de la Iglesia, anda a hablar con él. A él le gusta hablar. Los estoy derivando a todos para allá. La Fe de la Iglesia, un tal José Plasencia, anda con él. Nada, te mando un abrazo grande, Eliezer. Muchas gracias por el superchat. Por ahora yo no quiero charlar con nadie así, pero te mando un abrazo grande. Bueno, entonces, tenemos 500 personas y solo 200 likes. ¿Me pueden explicar por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Acaso yo los traté mal en algún momento? ¿Acaso yo los, no sé, los maltrato? ¿Les pego? ¿Por qué no me ponen like? No sean ratones. Bueno, entonces, este es un problema. El día de hoy vamos a reaccionar a un debate nuevamente de nuestro nuevo héroe, el padre Luis Toro, con algunos evangélicos, no sé si son pastores o qué. El título es La Iglesia. ¿Quién hizo la Biblia? La Iglesia Primitiva. Van a tocar varios temas. Obviamente, van a tocar el tema de la verdadera Iglesia. Porque, ante la pregunta ¿Quién formó la Biblia? Evidentemente, se requiere discutir quién es la Iglesia. ¿Cuál es la Iglesia? La Iglesia verdadera. ¿Se entiende? Sean, estoy buscando a alguna persona que diga que el mate es bueno. Me encantaría hacerle unas preguntas muy serias acerca de lo... Dependiendo de qué querés decir con el mate es bueno. Dependiendo eso. Dependiendo qué querés decir. Te mando un abrazo, querido amigo. Todos somos Team Padre Luis Toro. Olvidate. A mí me gusta, reitero, reitero, a mí me gusta por el perfil barrial que tiene. O sea, es un tipo que te patea la calle. Y eso a mí me gusta. Eso me gusta. Así que vamos a arrancar. Ustedes recuerden que de a poquito yo voy mirando ahí el chat. ¿Está bien? Acá lo tenemos. Arranco del minuto 15 porque todo lo previo he visto de que es una tipo, no sé, una presentación y demás. ¿Está bien? Así que vamos a arrancar. Arrancamos en 5, 4, 3, 2, 1 de la verdadera iglesia. Ojo que me vine preparado y con pasajes bíblicos. Para aquel que quiere Biblia tenemos arduos pasajes bíblicos. ¡Vamos! Así como se presentó y así como yo me presenté, vamos a presentar la partida de nacimiento de nuestra iglesia. Ok, primeramente vamos a empezar a decir, como le dije a Luis, la Biblia no habla de una iglesia de un hombre propio que... Che, ¿por qué no reaccionas a los videos de William Lane Craig acerca del catolicismo? Lo que pasa es que si yo no me equivoco en Española hay dos nada más. Uno con el Bishop Barron, me gusta llamarlo así, Bishop Barron, que es un crack, donde responde rápidamente tratando de eludir la respuesta y dura 4 o 5 minutos. Hay otro video que es un audio únicamente donde explica por qué no es católico que dura unos 20, 25 minutos. Ese video lo perdí, no sé dónde está. Si vos me lo podés encontrar, yo lo reacciono, no tengo ningún problema. De hecho, ya lo había pensado hacer hace unas semanas atrás y no lo encontré. Así que si lo podés encontrar, quedate tranquilo que lo reacciono. Dice, buenos días Santi, quería saber qué se puede hacer para que un amigo de infancia que es protestante que se dé cuenta de lo engañado que está en su iglesia. A mí me parece, Orlando, honestamente, que lo mejor que hay el día de hoy es el método socrático. Hacer preguntas. Hacer preguntas como la que acabo de hacer. Preguntale a tu amigo, ¿cuál es la razón por la que crees que tu pastor, bíblicamente hablando, una razón bíblica, no especulativa, una razón bíblica, ¿cuál es la razón bíblica por la que vos crees que tu pastor es un legítimo ministro de Dios? ¿Listo? Que lo responda él. Ya está. ¿Se entiende? Hay algunas preguntas que son importantes. No digo que vayan a ser contundentes, seguramente alguien tendrá alguna respuesta y demás, pero son esas preguntas que te permiten empezar esos diálogos que algunas veces se hace difícil comenzar sin pelear. Gracias por el superchat, querido, te mando un abrazo enorme. Santi, reacciona Pablo Rosales en contra de la iglesia. El otro día quise reaccionar a Pablo Rosales que me dedicó un video cuando me hice católico y no sé por qué no lo hice. Mandame el enlace y lo miramos. Dieber Belis, gracias por el superchat, querido, te mando un abrazo enorme, genio. Diga la Biblia, esta es la iglesia que Jesucristo fundó, es la iglesia evangélica o la iglesia católica. En ninguno lo podemos encontrar. Dice la palabra de Dios en Romanos 12, 4 y 5. Si alguien me lo puede buscar, por favor. Ok. Claro, fíjense lo que acaba de decir este muchacho. Presten atención, eh. Presten atención porque esto es de vital importancia. Presten atención a lo que va a decir el muchacho. Yo le digo al mundo por qué la iglesia católica es de Cristo y ahí sí le doy la oportunidad a la pregunta. Pero primero, así como se presentó y así como yo me presenté, vamos a presentar a partir del nacimiento de nuestra iglesia. A ver, presten atención a lo que va a decir el muchacho. Es vital. Ok, primeramente vamos a empezar a decir, como le dije a Luis, la Biblia no habla de una iglesia de un hombre propio. Que diga la Biblia, esta es la iglesia, que Jesucristo a fondo es la iglesia evangélica o la iglesia católica. En ninguno lo podemos encontrar. Dice la palabra de Dios. Claro, no se puede encontrar. ¿Por qué? ¿Por qué esa distinción no se puede encontrar? Porque en aquel entonces, en el momento en el que se escribe la Biblia, aquí siempre estoy con mi reina Valera 1960, en el momento en el que se escribe la Biblia, en el momento en el que transcurren los hechos del Nuevo Testamento, no existían dos iglesias, tres iglesias, cinco iglesias. Siempre existió una iglesia. Entonces, es evidente que cuando se refiere a una iglesia, se refiere a, o cuando se refiere, perdón, es evidente que cuando se refiere a la iglesia, está hablando de la única existente. Este es el problema. Es que en los tiempos bíblicos no existía la idea, la noción de muchas iglesias. Ah, pero después empiezan a aparecer otros grupos que se desprenden o se separan del tronco. Sí, pero esos nunca fueron llamados iglesias. Siempre fueron señalados como sectas, herejes o cosas por el estilo. Nadie va a decir que los montanistas eran iglesia. Nadie va a decir que los judaizantes eran iglesia. No, son los judaizantes. Son los evionitas y los evionitas son grupos heréticos. Pero hay una sola iglesia. En el siglo I no existe la noción de muchas iglesias. Es evidente que hay una sola iglesia. Los líderes de la iglesia en el libro de los hechos no son capaces de imaginar dos iglesias. ¿Por qué? Porque Cristo instituye un solo cuerpo. Cristo es uno. Tiene un solo cuerpo. El cuerpo de Cristo es la iglesia. Si hubieran dos iglesias, deberían haber dos cuerpos de Cristo. Pero Cristo no está dividido ni Cristo son dos personas. Cristo es una persona. El cuerpo de Cristo es la iglesia. Por ende, si Cristo tiene un cuerpo, solo puede haber una iglesia. Por ende, no podemos encontrar dicha distinción en el Nuevo Testamento. ¿Se está entendiendo? Saludos, Santi. Hoy tengo un diálogo con un testigo de Jehová. Dios te bendiga. Espero, campeón, de que te vaya bien. ¿Tu canal es apologética en su esplendor? Si es así, loco, vayan a verlo porque seguramente va a ser muy edificante el debate. Les mando un abrazo. Lo pongo un poquito más lento. Lo que pasa es que si lo pongo muy lento no terminamos más. Ese es el problema. En Romanos 12, 4 y 5. Si alguien me lo puede buscar, por favor. Ok. Este... Este comentario me parece interesante. La iglesia es cada creyente en Jesucristo, aunque no adhiera a ninguna estructura religiosa. Ok. Sostenémelo con un pasaje bíblico. Demostrame esto que me estás diciendo con un pasaje bíblico. Me gustaría que lo discutamos en la Biblia. Pablito Cobo, el tipo más empresario de perfil, más empresario que conozco en este chat. Santi Abrazos, disculpa mi ignorancia, casi no conozco de los protestantes y te escuché decir que ellos creen que la iglesia es invisible. Así es. La iglesia es invisible. Para los protestantes la iglesia es invisible. Es el famoso cuerpo místico de Cristo pero que no puede identificarse visiblemente. Entonces, bueno, es un es una gran sorpresa quienes forman parte de la iglesia, ¿no? Pero sí, es invisible la iglesia. Seguimos. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros de los todos miembros los unos de los otros. Ok. Ahí dice claramente la palabra de Dios que nosotros somos miembro parte de la iglesia de Cristo. Realmente nosotros formamos porque realmente en la Biblia no podemos encontrar un nombre propio. Ahora, características de la iglesia que Cristo fundó. Vamos a las características Él está presuponiendo que los miembros son las denominaciones. No. Eso es proyectar. Eso es un anacronismo. Eso es leer el pasado con los lentes del presente. No. Recuerden una cosa. Mateo capítulo 28 va a ser de vital importancia. Si ustedes me permiten me permiten un cachito ir a la Biblia ¿cuántos quieren Biblia? Porque capaz que hay alguien que no quiere que se le responda con la Biblia. Yo quiero responder con la Biblia. Si ustedes me lo permiten vamos a ir a la Biblia. Acá lo tenemos al Evangelio de Mateo San Mateo Matthew dice la gran comisión presten atención pero los once discípulos se fueron a Galilea al monte donde Jesús les había ordenado y cuando le vieron le adoraron pero algunos dudaban y Jesús se acercó y les habló diciendo toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra por tanto id y haced discípulos a todas las naciones. Presten atención. Jesús no manda a ser creyentes. Jesús no manda a ser personas que sienten mariposas en el estómago cuando le tocan alguna canción que dicen Jesús. No, no, no. Jesús manda a ser discípulos. ¿Qué es un discípulo? Es alguien que es instruido acerca de algo por otro alguien. ¿Se entiende? Para que haya un discípulo tiene que haber un maestro. Para que haya discípulo y maestro tiene que haber una conexión disciplinar educativa que los relacione y vincule. ¿Cuál es esta conexión? Son las enseñanzas de Jesús. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ok, entonces estos discípulos deben ser bautizados. Acá estamos hablando de iglesia. Jesús los mandó a ser discípulos. O sea que estos discípulos estas personas que serían alcanzadas por la predicación de los apóstoles deben ser discípulos que deben a su vez ser bautizados. Dice enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado. Por ende aquí hay una señal evidente de la iglesia que es la doctrina. Jesús dice enseñenle todas estas cosas que yo les he guardado que yo les he mandado. Hay una enseñanza hay una doctrina. Por medio de la doctrina se identifica la iglesia. No pueden haber muchas doctrinas porque muchas doctrinas harían muchos discípulos que piensen distinto. Y ya deja de haber esa unidad que se presupone al hablar de la iglesia. El Nuevo Testamento nunca habla de iglesias y cuando menciona iglesias se refiere en otro sentido a la palabra iglesia que se refiere particularmente a las comunidades dependiendo de las ciudades en las que se encuentren. Pero estamos hablando de la iglesia como cuerpo de Cristo. No estamos hablando de la iglesia como comunidad de una determinada ciudad. Estamos hablando de la iglesia como cuerpo de Cristo. Por ende, la iglesia es una. Siempre que se habla de la iglesia se habla en singular. Esta iglesia tiene una doctrina. ¿Cuál es la doctrina? ¿Es arbitraria? ¿Es a la forma en la que se le antoja al Papa de turno? No. Esta doctrina depende necesariamente de aquellas enseñanzas de Jesús. Y no se queda solamente ahí. Sino que Jesús prometió enviar al Espíritu Santo para que esta doctrina se pudiese perfeccionar y profundizar. Por ende, Jesús en la Biblia también promete estar con ellos protegiéndolos. cuidándolos de que no se pervierta esta iglesia. ¿De qué forma se puede pervertir la iglesia? Doctrinalmente hablando. Porque la iglesia recibe el mandato de Jesús de ser un custodio de la sana doctrina. Entonces dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y yo estoy aquí con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Para qué va a estar Jesús con nosotros? Díganme, ¿para qué? ¿Para qué estaría Jesús con nosotros en este contexto? En este contexto. Cuando dice Jesús hacer discípulo de todas las naciones bautizándolo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas que yo he desmandado y aquí que estoy con vosotros todos los días hasta el fin. ¿Para qué va a estar con nosotros? ¿Para cuidarnos de no esguinzarnos el pie? ¿Para que mi jefe me ascienda en el trabajo? ¿Para qué va a estar Jesús en el contexto presentado parece indicar que la intención de Jesús al estar presente hasta el fin del mundo es para que esto se lleve a cabo lo mandado en el versículo 18? todo es una cuestión de doctrina ¿se entiende? Entonces hay una iglesia y esa iglesia tiene una doctrina esa iglesia tiene una doctrina no puede tener muchas doctrinas ah pero Santi levanta la mano pero a lo largo de la historia hubieron un montón de personas que estuvieron en desacuerdo y debatieron respecto a ciertas doctrinas sí, es cierto ¿por qué? porque es parte de la interpretación bíblica de las personas o sea las personas cuando actúan por sí tratando de interpretar puede ser que lleguen a conclusiones diversas y es ahí que Dios entendiendo que esto es parte de la naturaleza y el actuar humano envió al Espíritu Santo para mantener y custodiar la unidad de la iglesia ¿y la unidad en qué sentido? ¿en la que todos somos amigos? no, la unidad doctrinal de la iglesia el Espíritu Santo es enviado para justamente preservar fielmente entre otras cosas preservar fielmente la doctrina de la iglesia para que estos errores humanos propios de una naturaleza finita humana no afectaran la verdad del evangelio todos nosotros somos seres finitos todos somos todos nosotros somos seres falibles a los seres falibles por sí solos no se les puede confiar una tarea infalible se requieren estos seres falibles recibir un don de infalibilidad por un ser infalible para una tarea que requiere infalibilidad que no 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 equivocarse que no haya equivocación entonces estos seres falibles ¿qué es lo que reciben? reciben el don del Espíritu Santo y el Espíritu Santo custodia la iglesia para que con la guía y el cuidado de Dios de la tercera persona de la Trinidad puedan estos seres falibles actuar infaliblemente a la hora de poder custodiar de custodiar la doctrina recibida por Cristo a la hora de interpretar la doctrina recibida por Cristo y es ahí en donde entra esta tercera pata que se llama el magisterio de la iglesia ¿se entiende? ¿vamos bien hasta acá? ¿se entendió? intenté explicarlo lo mejor posible si no me salió pido disculpas ¿se entiende por ahora? ¿vamos bien por ahora? quiero saber qué es lo que opinan gracias Aldo Mínguez por la super etiqueta la próxima vez escribime algo así te leo te mando un abrazo grande y gracias por el apoyo Diever dice Santi te mandé el link del video en comentarios ¿cuál es ese link? y lo perdí al link bueno si alguien me lo puede volver a pasar sería buenísimo muy bien sí buenísimo perspicuo mi gordito esta es esta es la respuesta clave crucial fundamental muchas gracias Luna Gatuna dice Odigómez Mena dice en Hechos 15 Pablo y Bernalé ¿no fueron a Jerusalén a pedir la asistencia de la Iglesia Invisible por el asunto de la circuncisión? muy bien y ahora vamos a llegar a Hechos 15 gracias por el super chat no me spoilees te mando un abrazo enorme querido gracias bueno vamos avanzando avanzamos seguimos Cristo fundó una iglesia ok pero cuál es esa iglesia dice Luis Toro él dice que queremos estar en la iglesia correcta iglesia en todo el Nuevo Testamento vamos a ver a través de la Biblia las características de la iglesia ok las características de la iglesia que son creer en Jesucristo solamente que no hay mediador no está María de mediadora no hay purgatorio la Biblia no habla de purgatorio claramente eso son características de la iglesia que Jesucristo fundó ok porque realmente ok acá se me dio como que se fue por la tangente pero yo creo haber captado la idea lo que el muchacho quiere decir es que dado que la iglesia católica sostiene doctrinas que no son bíblicas esto es evidencia de que el catolicismo se corrompió doctrinalmente hablando entonces lo que está presuponiendo aquí el muchacho es que la doctrina es fundamental para poder identificar la iglesia ¿se entiende el planteo? estoy haciendo una lectura capaz que me equivoco lo que el muchacho presupone es que la doctrina es fundamental para poder identificar la verdadera iglesia y dado que la iglesia católica adoptó doctrinas que no son bíblicas es evidente que la iglesia católica como tal se corrompió y no es la verdadera iglesia ¿estamos bien? seguimos todo eso que usted está diciendo debe fundamentarlo en las sagradas escrituras cuando usted dice la iglesia de Jesucristo es aquella que dice que no hay purgatorio compruébelo con la biblia la iglesia de Cristo es donde diga no hay purgatorio que diga que María no es intercesora donde usted diga María no hay intercesora o sea lo que usted diga no lo diga con sus palabras porque no queremos escuchar su palabra queremos escuchar la palabra del señor y si usted me dice bueno la iglesia mía es esta es por esto por esto y por esto pero con fundamento bíblico aquí hay una lectora ahí hay un lector usted me da capítulo y me da versículo porque usted puede hablar mucho aquí y todos nos vamos a dar cuenta que son palabras suyas de usted y eso no nos interesa con el respeto que usted merece nos interesa en la palabra de Dios porque aquí no venimos a escuchar a un hombre aquí venimos a escuchar la palabra de Dios de modo Orlando Jarkin querido crack tiene un parecido mira Orlando Jarkin el día que se haga la planchita es Johnny Depp Johnny Depp se dice es Johnny Depp o estoy equivocado perdón a mí me encanta encontrar los parecidos es un hobby que tengo le haces la planchita y es Jack Sparrow es igual te mando un abrazo querido todo lo que usted me lo diga si no me lo dice fundamentado en la Biblia yo no le creo y la gente no le va a creer porque son palabras suyas y puede venir otro a decir otra tontería pero aquí lo están filmando y el mundo entero se está dando cuenta si usted no tiene fundamento ya puede decir usted todo lo que quiera pero si no da fundamento Aníbal Aguilar dice Santi ¿en serio tú compartes que María es intercesora de nosotros? tú siendo una persona bien entendido bueno muchas gracias por el elogio no sé si me cabe pero muchas gracias por el elogio sí comparto completamente porque creo que hay razones bíblicas y razones históricas para sostener sí la gente la gente se va a dar cuenta que no tiene el fundamento lo que les acabo de decir es esto esas son las características de que la iglesia fundó nosotros formamos parte del cuerpo ven que lo que yo le estoy diciendo es él está entendiendo que una de las de las señales de la doctrina guarda con ese punto guarda porque si él dice la doctrina es evidente es señal perdón la doctrina es señal cosa que yo voy a estar de acuerdo yo voy a estar de acuerdo la doctrina es señal de la verdadera iglesia voy a estar de acuerdo pero él va a decir la doctrina es señal de la verdadera iglesia ojo porque eso es una espada de doble filo para protestante porque luego le pregunta bueno entonces ¿cuál es la verdadera iglesia dentro de las denominaciones protestantes? ¿cuál es? porque dependiendo de la denominación es la doctrina que van a abrazar entonces ¿cuál es? ¿se entiende? eso es una espada de doble filo él la está utilizando para combatir contra el catolicismo pero esa espada se le puede dar vuelta si es que vos le tirás la carga de la prueba a él bueno ok decime qué denominación protestante es la verdadera la que conserva la sana doctrina de la iglesia de Jesucristo como dice Romanos ¿me lo puede leer otra vez? nuevamente por favor Romanos 12.5 así nosotros así nosotros dice nosotros siendo muchos siendo muchos siendo muchos muchos forman la iglesia de Jesucristo somos un cuerpo en Cristo amén muchos forman la iglesia de Jesucristo amén somos un cuerpo en Cristo amén muchos somos los que formamos el cuerpo de Cristo amén somos un cuerpo en Cristo y ¿cuál es el cuerpo de Cristo? ustedes saben cuál es el cuerpo de Cristo es la iglesia la Biblia lo aclara sigan amén y todos miembros los unos de los otros y todos miembros los unos de los otros eso es lo que la iglesia de Jesucristo eso nosotros formamos la iglesia de Jesucristo porque realmente la Biblia no aclara Luis tampoco me puede comprobar con la Biblia que la iglesia que Cristo fundó es la católica no me lo puede comprobar ahorita le voy a demostrar que lo que él está diciendo no es correcto él dice que lo va a comprobar bueno nosotros ¿qué hacemos cada vez que alguien nos lee la Biblia? la Biblia es palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo entonces cuando cuando alguien lee la Biblia te recita un pasaje bíblico uno que responde amén entonces estoy de acuerdo con lo que leyó eso no quiere decir que lo que leíste justifica tu punto Santi la persona en común te va a escribir opa ¿de verdad? es una de las mejores noticias que recibí en el día te mando un abrazo querido está bien me puede leer a ver si estoy pensando lo mismo este Efesios 5, 29 y 30 a ver Efesios 5, 29 y 30 Efesios 5 y 29 5, 29 y 30 por favor y eso son porque realmente él me quiere decir a mí me gusta esto buen dato de Carla me gusta me gusta lo vamos a hacer Carla porque él quiere tratar de decirme cuál es tu iglesia que Cristo fundó la iglesia fue fundada la iglesia primitiva en Hechos capítulo 2 ahí fue el derramamiento del Espíritu Santo ahí fue donde comenzó la iglesia en adelante pero nunca tuvo un nombre cierto Luis tuvo nombre esa iglesia esa iglesia en el año 107 tuvo nombre iglesia católica por San Ignacio de Antioquía discípulo de San Juan Evangelista en el año 107 San Juan Evangelista murió en el año 100 y en el año 107 San Ignacio de Antioquía ahí está la carta puede leerla usted puede buscar San Ignacio de Antioquía y busca donde San Ignacio de Antioquía por primera vez ahí me parece ahí falló el árbitro vamos a tratar de ser justos y objetivos ahí falló el árbitro ¿por qué? y falló también el muchacho evangélico porque el evangélico tendría que agarrado y digo no no era con la Biblia yo te tenía que mostrar con la Biblia no me vayas a Ignacio de Antioquía ojo yo creo que obviamente es un extraordinario recurso el de Ignacio de Antioquía pero ahí me parece que falló el evangélico y falló el árbitro tenía que agarrar no pero era con la Biblia ¿está bien? ahora ¿existe algún problema de que no aparezca un nombre oficial de la iglesia en la Biblia en las páginas del Nuevo Testamento? no ¿por qué? porque la iglesia la iglesia era una entonces ¿por qué necesita un nombre de inmediato? si está hablando de una iglesia la iglesia era el nombre al comienzo después le llamaron a la iglesia a las personas que forman parte de la iglesia le llamaban los del camino le llamaban los cristianos tenían varios nombres pero estamos hablando de una iglesia entonces no hace falta el nombre bueno a partir de ahora somos la iglesia pero necesitamos un nombre ¿cómo nos vamos a llamar? no sé Ebenezer ¿vieron de que todos le ponen Ebenezer? no, no, no no necesita el nombre ¿por qué? porque hay una iglesia 107 llama iglesia católica a esa iglesia él dice que San Ignacio de Antioquía llamó iglesia católica pero eso es mentira la iglesia no, 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 no ahí pifió campeón callate sí, le llama iglesia católica si es mentira ustedes no lo van a encontrar si es verdad búsquenlo por internet San Ignacio de Antioquía y mirarán quién está diciendo mentiras sí, sí, sí dice, dice sigamos 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 con las características que Cristo fundó una iglesia ¿cuál es esa iglesia? este le di el versículo Efesios 5 ¿cómo explica? este es un pasaje interesante para, para, para porque venía preparado para esto yo el gordito youtubero venía preparado para esto a ver si les puedo compartir pantalla presentar esta vez venía preparado para esto porque siempre me agarran ahí con con el problema de acá está entonces las iglesias dice Hechos 9 31 entonces las iglesias tenían paz porque por todas judías Galilea Samaria eran edificadas andando en el temor del Señor se acercaban por el Espíritu Santo entonces las iglesias tenían ¿dónde estaba? acá está ven la ven que la palabra por toda es cata holos cata holos ¿ven? ¿lo están viendo en pantalla? cata holos es es una descripción obviamente acá no está presentado el nombre iglesia católica como tal pero es una descripción una descripción obviamente histórica y lógica católica alude a la catolicidad la universalidad de la iglesia por ende aquí podemos encontrar un inicio de dicha descripción ¿se entiende? cata holos cata holos quiero decir ¿se ve en pantalla? ¿vieron? esta vez vine preparado gracias HQ a Dumont esta vez me vine preparado ¿ven? es un principio no va a decir iglesia católica no va a ser presentado esto como nombre porque el texto no pretende presentarlo como nombre iglesia católica ni nada por el estilo pero aquí ya aparece el calificativo de universalidad o que aspira a la universalidad ¿se entiende? gracias por el super chat querido te mando un abrazo enorme seguimos leyendo pero bueno estrictamente hablando en el nuevo testamento no va a aparecer el nombre católico como nombre no va a aparecer católico recién en ignacio antioquía va a aparecer el nombre católica para la iglesia pero hay una hay una hay una característica presente en el libro de los hechos 529 porque nadie odió jamás a su propia carne antes la nutre y la cuida como también Cristo a la iglesia porque somos miembros de su cuerpo de su carne somos miembros de su cuerpo ahí claramente lo aclara en ninguna parte de la biblia vemos que realmente hay una iglesia llamada católica cuando se escribieron las en el apocalipsis escribía solamente a la iglesia de éfeso porque así se llamaba el lugar cuando se escribía cuando pablo escribía las cartas escribía a la iglesia de éfeso a la iglesia de corinto pero nunca escribía específicamente decir esta es la iglesia y se llama católica es que no era necesario había una sola iglesia no era necesario no aparece señor ok y además es evidente la catolicidad de la iglesia es por su universalidad y cuando Jesús envía a los apóstoles diciendo vayan por todo el mundo está presuponiendo que la iglesia guiada por los apóstoles tiene que tener un alcance universal católica debe ser católica ¿se entendió ese punto? pese a que en el nuevo testamento no aparezca el término católico como un nombre de la iglesia había una sola iglesia esta iglesia o los líderes de esta iglesia recibieron una comisión por parte de Jesucristo vayan por todo el mundo por ende se supone que la idea de Cristo es que esta iglesia se expanda a lo largo y ancho de toda la tierra volviéndose así universal de alcance mundial es ahí donde vemos que en la mente de Cristo se presupone la catolicidad de la iglesia ¿se entendió? ¿se entendió? ¿se entendió? ¿se planteó? ¿lo habían pensado alguna vez de esta manera? yo no lo había pensado pero Dios es bueno hechos 11 26 y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía así es la Biblia dice que no se les llamó católicos se les llamó cristianos eso es porque él me quiere decir a mí si tú no muestras de dónde viene tu iglesia quién la fundó o algo realmente nosotros pertenecemos al cuerpo de Cristo independientemente una congregación yo pertenezco a la congregación evangélica que es el cuerpo de Cristo la iglesia de Cristo el cuerpo de Cristo la iglesia es el cuerpo de Cristo entonces tanto como la Biblia no le da un nombre propio que decir este es el nombre de tu iglesia tampoco le da la mía tampoco le da la de Luis entonces pues realmente ninguno puede demostrar que decir sabes que mía sí es la católica y él no lo puede hacer esa es mi intervención gracias querido hermano con todo el corazón bueno pero para 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 ahí vos que sos pentecostal luterano bautista presbisteriano metodista que que sos no yo soy no denominacional yo también fui no denominacional no denominacional el no denominacional tiene un grave problema porque está creando su propia denominación eso fue algo en lo que yo recibí una exhortación directa por parte de Dios me pegó un soplamoco un ángel y me dijo campeón cuando vos decís que sos no denominacional estás creando tu propia denominación independientemente a que no tenga nombre es tu propia denominación es el evangelio según Santiago Larcón porque estás creando tu propia denominación entonces lo que tiene que mostrar el muchacho además de mostrar que la iglesia católica no es la verdadera tiene que mostrar cuál es la verdadera así cualquiera ah no ellos no son los verdaderos es como el ateo ah no pero Jesús no resucitó de los muertos y qué pasó con Jesús no no tengo ni idea pero no resucitó de los muertos así cualquiera así cualquiera muchas veces nos peleamos por la religión verdadera pero nos olvidamos de la verdadera práctica de la religión aún profesando una fe en específico es muy cierto eso es muy cierto por eso nunca hay que dejar de hacer el bien nunca no sirve de nada los muchos silogismos algoritmos y todos los itmos que podamos tener en nuestra mente la mucha intelectualidad que podemos profesar y demás si no hacemos el bien así que siempre hay que hacer el bien muy de acuerdo con Frente Amplia totalmente con todo el amor de mi ser quiero quiero demostrarte sí demostrarte con las sagradas escrituras que la iglesia católica es la iglesia de Jesucristo Santi y los que se llaman católicos sedevacantistas chicos primero hay que definir qué es una denominación porque creer que los católicos sedevacantistas que son no sé no sé si están contabilizados pero de verdad o sea son un grupo tan pequeño de verdad es un puñado de católicos primero bueno pero no hace importante si son más o menos la cuestión es son una denominación católica como tal este es el problema el problema es que el evangélico común proyecta el evangelicalismo y lo que ocurre en la iglesia evangélica en la iglesia católica entonces va a haber que ciertos grupos disidentes los va a considerar una denominación más no son una denominación como tal este es el problema la proyección lo quería aclarar por las dudas porque hay mucha gente que propone no sé por qué que los evangélicos son una denominación del catolicismo what te lo voy a demostrar con capítulos y versículos ciertamente usted leyó romanos 12 5 que lo va a volver a leer y vamos a escuchar y yo quiero que usted observe lo que usted dijo como fundamento de su iglesia y lo vamos a tomar lo vamos a tener presente vamos a analizarla no solamente decir la cita vamos a analizarla dale así también nosotros nosotros y él dice ese nosotros somos todos los evangélicos mira ese nosotros no es cualquier persona que diga ahí estoy metido yo no es cualquier nominación ese nosotros ciertamente que habla de plural pero ese nosotros no es como él dice los evangélicos le voy a demostrar porque si no se lo demuestro con la biblia porque ustedes tendrán razón nosotros siendo muchos siendo muchos somos un cuerpo él me dio a entender no sé si yo entendí mal o él yo quiero que me aclare porque puede ser que yo haya entendido mal siendo muchos somos un solo cuerpo usted quiso decir o yo entendí mal que entonces todas las todas las nominaciones a pesar de que tengan diferentes doctrinas siendo muchos forman un solo cuerpo ahí vieron era eso claro cuando quise decir eso que siendo muchos aquí estamos muchos y formamos un ejemplo si aquí no hubiera nada se conformaría una iglesia si aquí no hubiera nada no se conforma una iglesia entonces dice siendo muchos siendo muchos conformamos una iglesia y cuál es la iglesia es el cuerpo de Cristo este es el momento de guitarreo todas las nominaciones o sea aquí estamos muchos o sea usted está de acuerdo este es el momento de guitarreo o sea viste cuando hay una pregunta específica y ay cómo lo respondo no no sé concreto no me guitarrees recuerdo que esta iglesia es la iglesia de Cristo porque estamos muchos y estamos más católicos que evangélicos entonces usted está de acuerdo que esto que son muchos esta es la iglesia de Cristo si creen lo que Jesucristo enseñó si si no no porque ven 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 acá lo agarró el padre Toro vieron lo que yo le señalé recién él cuando va él sostiene el tema de la doctrina dado que los católicos creen algo que no es bíblico eso es evidencia de que se han corrompido y han dejado de ser iglesia no son iglesia porque para ser iglesia tienen que creer lo que Jesús mandó ahí cualquier católico agarra y le tira la pelota le dice bueno decime cuál es la denominación evangélica que sostiene la sana doctrina predicada por Cristo cuál es la verdadera iglesia ahí se terminó el debate se terminó mira Luis si me vas a dar si me vas a dar micrófono no usted se merece respeto yo merezco respeto y no me arrebate el micrófono por favor le estaba le estoy diciendo a Luis que realmente si ustedes tienen la doctrina que Jesucristo enseñó cuál es la iglesia de Jesucristo cuál es analicemos cuál ustedes se han leído la Biblia todo el Nuevo Testamento porque el Nuevo Testamento más que todo es para para nosotros el Antiguo Testamento aprendemos tantas cosas de lo que pasó pero realmente lo que se aplica más para nosotros fuertemente es el Nuevo Testamento a través del Nuevo Testamento vemos qué es lo que Jesucristo enseñó para su iglesia cuál es cuál no sé si enseñó purgatorio veneración enseñó lo que es rezar a los santos yo no lo veo muy bien no se afane de llegar al purgatorio que allá vamos a llegar no se afane no se afane de llegar a los santos y a las imágenes que allá vamos a llegar no se afane solamente ahorita no se preocupe que yo le voy a dar tiempo usted tiene tiempo y si no puede hoy mañana vamos a estar hasta el martes dijo el padre de modo que aquí hay tiempo para cortar tela pero ahorita yo quiero que usted se dé cuenta como lo primero que dijo si acuerdan del ejemplo pueden retroceder el video que aquí estamos muchos y que esto es mucho no importa de la congregación no que no se le vaya eso al padre Luis Toro no sé cómo sigue pero que no se le vaya o sea cuál es la verdadera iglesia la que enseña a que los bautismos se hacen lo deben hacer los adultos o que un niño se puede bautizar porque si sos bautista o pentecostal y bautizas personas adultas para vos no van a ser iglesia los luteranos los anglicanos metodistas o presbisterianos cuál es la verdadera iglesia decímelo cuál es cuál es aquella denominación que tiene la doctrina correcta cuál aunque sea en la iglesia de Cristo eso lo dijo después que yo entendí que esta era la congregación esta era la congregación no me arrebate el micrófono respeteme que esta era la congregación después que él dijo bueno como estamos mucho esta es la congregación de Cristo entonces yo le digo pues si estamos aquí más católicos que evangélicos porque solamente hay dos entonces esta la iglesia católica es la de Cristo porque hay más congregación hay más personas si es el argumento que él está usando pues con ese mismo argumento yo le demuestro que es un error porque no es la iglesia de Cristo donde estén congregados porque él dice repite romanos romanos 12 5 así también nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo entonces él está diciendo que donde hayan personas reunidas es el cuerpo de Cristo en la iglesia de Cristo pero que sean todos menos Damián González dice siguen peleándose che que imagen interesante la del perfil siguen peleándose por religiones templos y denominaciones y Cristo no es nada de eso ni los católicos ni los otros la verdadera religión es amar a tu prójimo como a ti mismo esa es la religión según quien ah pero eso lo dijo Jesús si claro Jesús dijo ama a tu prójimo como a ti mismo también dijo sobre esta roca edificaré mi iglesia entonces según quien solo tengo que tomar esto que dijo de Jesús que dijo Jesús y todo lo demás lo tengo que descartar porque porque todo lo demás tengo que descartarlo o tomamos todo lo que dijo Jesús o descartamos y hacemos una religión a nuestra conveniencia lo que está haciendo acá nuestro amigo Damián es creando internamente su propia religión bueno según quien esto es verdad según Damián González esto es verdad según Damián González o sea que ya tenemos el gonzalicismo ¿no? luteranismo presbisterianismo gonzalicismo todo bien Dami pero le pifiaste mal para ser salvo tendría que ser católico buena pregunta y el católico la iglesia católica como lo dije en varias oportunidades va a sostener que evangélicos pueden ser salvos recuerden ahí la fundamental el término pueden pueden ser salvos agnósticos pueden ser salvos pueden ser salvos ahora obviamente el abrazar la fe católica te da mayor seguridad de la posibilidad de tu salvación ¿por qué? porque en definitiva estás abrazando la plenitud de la doctrina estás compartiendo el cuerpo y la sangre de Cristo mediante la Eucaristía la hostia consagrada estás podés si no fuiste bautizado en la iglesia católica al ser bautizado eliminás el pecado original entonces evidentemente por medio de los sacramentos y de la doctrina la amistad con la iglesia hay mayor seguridad ¿por qué no hay una plena seguridad? porque todo depende de mi corazón y mi corresponder de corazón con los mandatos de Dios o sea el ser católico tampoco te asegura ser salvo ser católico no te asegura ser salvo ¿se entiende? entonces tiene que ver con cómo yo correspondo con la verdad ¿cómo correspondo con la verdad? ¿dónde se encuentra la verdad? para corresponder con la verdad se requiere identificar la verdad ¿en dónde se encuentra la verdad? en la iglesia católica plenamente se encuentra la iglesia católica parcialmente se puede encontrar en alguna comunidad eclesial evangélica claro que sí parcialmente pero plenamente se encuentra la iglesia católica por ende yo cómo correspondo con la plenitud de la verdad y es ahí donde Dios jugará a cada uno ¿se entendió? gracias querido por el superchat Harrison dice presente creo que llegué tarde descargué una carga qué grande Harrison tiene una vida un crack un titanes ahí anda me estuvo mandando fotos de los camiones alto camioncitos maneja hagan argentina esos camiones loco tenés que tener cuidado porque te lo chorean hola Santi me gustaría que reacciones a Kiko Arguello no sé quién es Kiko Arguello el único Kiko que conozco es el de la vecindad del Chavo tengo que ser honesto te mando un abrazo enorme lo tengo que buscar lo tengo que chequear vamos seguimos menos católicos todo menos católicos o sea que si hay reunidos 20 drogadictos fumando droga esa es la iglesia de Cristo si hay 50 borrachos tomando licor esa es la iglesia de Cristo no no se refiere simplemente donde haya una congregación hay muchas congregaciones y no porque haya una congregación ya en la iglesia de Cristo y él entonces dijo algo más y ya está que me quitan mi cójono para decir pero una congregación donde crea en Cristo una congregación donde predique la palabra de Dios una congregación donde expulse demonios donde haya poder de hacer milagros esa es la congregación y esa es la nuestra yo le voy a mostrar a ustedes que no es en una congregación como él dice simplemente porque hay una congregación donde se hable de Jesús se crea en Jesús se hable se predique la palabra de Dios o donde se haga milagros después de su demonio esa es la iglesia de Cristo Mateo capítulo le doy fundamento bíblico cosa que él no ha hecho Mateo capítulo 7 versículo 21 nos demuestra que las palabras que él utilizó sin fundamento bíblico pero son palabras de él se contraponen y chocan con la palabra de el mismo Jesucristo y aquí nos toca que creerle o a Jesucristo o al hermano yo prefiero creerle a Jesucristo pero Jesucristo nos dice todo lo contrario vamos a escucharlo no todo el que me dice señor señor entrará en el reino de los cielos ya comenzamos mal con lo que él decía que todo aquel que invocara el nombre del señor ya ese es importante de que creyera en Jesucristo y dice Jesús no mentira no le crean no todo el que me diga señor señor entrará en el reino de los cielos siga sino el que hace la voluntad de mi padre que está en los cielos sino el que hace la voluntad de mi padre que está en los cielos siga que clave que fue este versículo tengo que ser honesto me olvidé de este versículo esto es vital claro muchachos no todo el que me diga señor señor sino aquel que hace la voluntad de mi padre cuál es la voluntad de mi padre Por eso es tan importante tener el deseo de acceder a la verdad plena, no parcial. Las iglesias evangélicas tienen una verdad parcial del Evangelio. Creen en la Trinidad, creen en la existencia de Dios, en la resurrección de Jesús, creen en el pecado, algunas creen en el pecado original. Hay una verdad parcial, pero no plena. La importancia de llegar a la verdad plena es justamente para poder cumplir con el mandato de Cristo. No solo aquel que me diga Señor, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Y para hacer la voluntad de mi Padre se requiere que se conozca plenamente la verdad. Si no se conoce y abrace plenamente la verdad, ¿cómo pretendo hacer la voluntad de mi Padre? Fundamental. Titán, la rompió acá. Che, a ver. Ahí, no sé si ahí estoy mejor. No, ahí es medio feo. Ahí la saqué. Ahí me parece, no sé, la voy a dejar ahí. Muchos me dirán en aquel día... ¿Se acuerdan de romanos? Porque somos muchos, aunque somos muchos... Mr. Miriam dice, ¿y ustedes hacen la voluntad cuando rezan a otros dioses? Yo no voy a responder por las casi mil personas que hay en el chat. Les mando un abrazo enorme. Capaz que las casi mil personas que hay en el chat le rezan a otros dioses. No lo sé. No tengo contacto directo con ellos. Mi pregunta es la siguiente. Miriam, ¿cuándo a mí vos me viste rezar a otros dioses? ¿Alguna vez me viste postrado delante de Thor, el dios del trueno? ¿Delante de Odín? ¿Delante de Osiris? No sé, capaz que me viste postrado delante de Mitra. ¿Cuándo, en qué momento me, 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 yo me postré o adoré a otros dioses? Podría señalarme, no sé cuántos en el chat alguna vez adoraron a otros dioses o le rezaron a otros dioses. Capaz que ustedes rezan a otros dioses. No lo sé. Checúa Dumont dice, ¿cuál fue la razón de distinguir a los cristianos apostólicos de otros? ¿Será que desde el primer siglo habrían grupos heréticos llamándose cristianos? Totalmente. Ahí es donde está el tema. Habrían grupos heréticos. Por eso es que hacía falta la diferenciación. No sé si existe esa palabra, pero totalmente. Ya lo mencioné hace un rato y nada más. Gracias, Checúa. No, ¿qué hice? ¿En qué minuto estábamos? Alguien que me diga, por favor, el minuto en el que estábamos. ¿Pueden retroceder el stream? Me dicen en qué minuto estábamos, se los suplico. No, Santiago Cabeza de Tornillo. A ver, ¿en qué minuto estábamos? No te puedo creer. ¿Alguien tiene el minuto? A ver, a ver, a ver, los espero en el chat, los espero en el chat. Que alguien, alguien lo tiene que tener. 33-41 me pusieron ahí. ¿Qué? Gracias, son unos genios. Ustedes son unos genios, muchachos. ¿Yo qué haría si ustedes no estuvieran acá? Vamos. Ah, ese es lo importante. Es que creyeran en Jesucristo. Y dice Jesús, no, mentira, no le crean. No todo el que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Sigan. Muy bueno. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Sigan. Muchos me dirán en aquel día. ¿Se acuerdan, romanos? Porque somos muchos. Aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo. La voluntad de Dios es que todos sean uno para que todos... Listo. Se terminó acá el stream. Ya está. La sacaste del estadio. Saquemos del medio, muchachos. Fue muy lindo hasta el día de hoy. Gracias. Que Dios los re bendiga. Hasta aquí he llegado. No puedo continuar después de haber... Después de ver este golazo octavos de final, Maxi Rodríguez la clava en un ángulo contra México. En el tiempo suplementario se terminó acá el partido, muchachos. Nos vemos. Que Dios los re bendiga. Será hasta la próxima. No, mentira, mentira. Volví, volví, volví. Pero le acaba de sacar del estadio, muchachos. Es un crack este muchacho. Es un genio. Es un titán. Dice que cualquier persona entonces se integra ahí y ya formo mucho una congregación. Ya soy la iglesia de Cristo. Ya soy salvo. Otra vez repita. Muchos me dirán en aquel día. Muchos me dirán, como él, que está diciendo que porque son muchos una congregación de evangélicos. Muchos me dirán. Muchos me dirán en aquel día. Señor, señor, no profetizamos en tu nombre. Es lo que él acaba de decir. Que la iglesia de Cristo es el que crea en Cristo, el que hable y que predica en nombre de Cristo. Todo. Entonces Jesús viene y dice, según la enseñanza de este hermano, eso se va a propagar por el mundo entero. Y entonces muchos me dirán en el juicio final. Señor, nosotros le creímos al hermano. ¿Cómo que se llama? A Adonía le creímos a él y él nos decía que muchos. Kika Orguello es el camino neocatacumenal. Todo el mundo me habla de eso y yo todavía no lo he chequeado. El camino neocatacumenal. Lo tengo, lo tengo que chequear. Gracias, Abel, por el super chat, querido. Te mando un abrazo enorme. ¿Vale creyeran en Cristo y predicaran las palabras del Señor y formaran una congregación? Ese era el cuerpo de Cristo porque Romanos 12.5 dice que a pesar de que somos muchos, formamos un solo cuerpo y esa es la iglesia de Cristo. Jesucristo, antes de que nos llegue el juicio final, dice, en el juicio final, otra vez. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. No profetizamos en tu nombre. Es lo que hace Adonías. Profetiza en el nombre del Señor. Siga. Y en tu nombre echamos fuera demonios. Es lo que hacen los hermanos evangélicos. Se fueron a una banda. Pensaron de que cortaba, los troleé a todos, ¿eh? Qué lindo que es este momento. Cuando troleo a la gente, cómo me gusta. Dice Harrison, bro, lavando el camión estoy. El toro es un duro. Te versículo para, tiene versículo para casi cualquier pregunta. El padre parece Google de los católicos cuando se trata de Biblia. Totalmente, amigo. Un abrazo enorme, querido. No, che, lavando el tráiler. Pedazo de camión tiene el amigo. Yo no sé cómo se le va a ir a eso. Expulsan demonios en el nombre. No, no vienen de parte de ellos. En el nombre de Jesucristo. Siga. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Miren, miren, tres cosas características de los protestantes. Los protestantes en el nombre de Jesucristo predican la palabra. En el nombre de Jesucristo expulsan demonios. En el nombre de Jesucristo hacen muchos milagros. Díganme si eso no es lo propio, lo característico de los protestantes. Eso es lo propio. Y como es una congregación y son muchos, esta es la iglesia de Cristo. Ahora escuchen ustedes. No a un hombre. No es el padre Luis Toro. No es un hombre. Es aquel que Adonías dice que es su señor. En quien él dice creer. Porque él cree en Cristo, pero no le cree a Cristo. Debemos creerle a Cristo. Aquí está Cristo. Oiga, ¿qué le dirá a Cristo? Y entonces les declararé. Adonai, eso va a pasar con usted. Exacto, Víctor. Nunca los conocí. Gracias por el superchat. Nunca los conocí. Apartados de mí. Hacedores de maldad. Hacedores de maldad. ¿Qué está diciendo Jesucristo? Que no todo el que pertenezca a una congregación hable en el nombre de Jesucristo. Predique la palabra de Dios en el nombre de Jesucristo. Expulse demonios y hagan milagros. Ese ya es la iglesia de Cristo y ya está salvo. Jesucristo dice, no, yo les diré. Apártense de mí, gente de maldad. De modo que el argumento utilizado por Adonai, Jesucristo lo tumba. Y si Jesucristo lo tumba, yo le creo a Jesucristo y no a Adonai. Ahora, cuando yo le digo que la iglesia católica si es la de Cristo, le voy a dar el fundamento. El fundamento en que la iglesia de Cristo es la iglesia católica. Es porque es verdad lo que él decía. Una congregación que somos muchos. Aquí hay muchas personas. Pero formamos una congregación que no la fundó un hombre. Que la fundó Cristo mismo. Somos muchos, pero a pesar de ser muchos. No muchas congregaciones. Muchas personas. Porque Romanos 12.5 no habla de muchas congregaciones. Habla de personas. A pesar de que son muchos, formamos un solo cuerpo. No está hablando de congregaciones. Está hablando de personas. Que a pesar de que somos muchas personas, todos formamos un solo cuerpo. Que es la iglesia de Jesucristo. Y cómo sabemos cuál es la iglesia de Jesucristo. Fácil. Porque cuando Jesucristo... Melanie Guti. Genia. Te mando un abrazo enorme. Jesucristo le puso un distintivo. Para que todos conociéramos esa su iglesia. De Mateo 16.18. Jesucristo funda su iglesia. Y no dice. Cualquier congregación es mi iglesia. No. Pone un distintivo. Algo característico para conocer la iglesia de Jesucristo. Que este es el fundamento que él dice que yo no tengo. Ojo, me causa gracia, pero está muy bueno. Esto del cartelito. La señora acá que tiene este cartelito. Me gustó. Ojo. Me gustó. Y yo le digo que sí tengo fundamentos bíblicos para mostrarle que la iglesia de Jesucristo es la iglesia católica. Mateo 16.18. Mateo 16.18. También te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Aquí Jesucristo promete edificar su iglesia, el cuerpo de Cristo. Y dice en la persona de Pedro. Recuerda que cuando Jesucristo funda la iglesia no existía el español, el castellano, el idioma de nosotros. De modo que Jesús no le dijo a Pedro. Tú eres Pedro. No, porque eso es en español. Pedro es en español. Jesucristo no usó el español. Jesucristo usó el arameo o también el griego. Ese cartelito dice, rían, aplaudan, John. ¿Te acordás de la película de Sheik 1 cuando se estaba cazando la princesa Fiona con el rey este, el peticito, que levantaba los carteles y decía, ah, y toda la gente decía, ah. ¿Te acordás? Me hizo acordar ese momento, te juro. Eh, Jesucristo dice, tú eres Kefas o Petros, que significa piedra. O sea, Jesucristo le dijo a Pedro, ¿qué le dijo? Tú eres piedra. Póngale el tamaño que usted quiera. Pero Jesucristo le dijo a Pedro, tú eres piedra. Póngale el tamaño que usted quiera, me encantó. Nadie me puede decir que no le dijo piedra. Lo único que él puede rebajarlo hasta lo más chiquitico que pueda. Le dijo que era piedra chiquitica. Caja. Sin embargo, no deja de ser piedra. Cuando Jesucristo le dijo, tú eres piedra. No le dijo Pedro, porque ese idioma no existía. Le dijo, tú eres piedra. Lo de chiquitica se la pone él y se le respeta. Y sobre esta piedra o esta roca edificaré mi iglesia. No dice, cualquiera que se congregue, esa es mi iglesia. Dice que en Pedro va a edificar él la iglesia. Y no solo eso. Dice que esa iglesia que él construye, el diablo la va a atacar. La va a querer destruir. Ya era válido. Para la iglesia católica, primero, yo había sido bautizado de bebé en la iglesia católica. Por ende, entonces, yo ya era bautizado, yo ya era católico en ese sentido. Pero después, para la iglesia católica, la iglesia católica va a considerar válido bautismos que se hagan en otras comunidades eclesiales, siempre y cuando sean bautismos trinitarios. Se entiende, o sea, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los bautismos de los solos Jesús y cosas por el estilo no van a ser considerados válidos por razones bíblicas, por las propias palabras del mismo Jesús. Óigalo, dale. Y las puertas de la muerte no prevalecerán contra ella. La va a atacar el diablo, pero no la puede vencer. O sea que en la iglesia de Cristo no hay un momento que no exista, porque el diablo no la va a vencer. Esa iglesia de Cristo debe existir a lo largo de toda la historia, porque Jesucristo dijo que esa iglesia... Tenemos más de mil personas en el chat y solo 600 likes. Por favor, póngame en su like, porque eso me ayuda a llegar a más gente. Gracias a todos los que todos los días nos hacen el aguante. Abrazo. Nadie la viva a vencer. Y ahí es donde a mí me interesa que ellos nos muestren cuándo nace su iglesia. Porque la iglesia, si la iglesia de ellos nace en el año 1520, no es la iglesia de Cristo porque la de Cristo la fundó él mismo y nunca ha de fallar, nunca ha de dejar de existir. Porque ellos pueden decir, no, mi iglesia nació en tal fecha y antes ¿dónde estaba? Bueno, antes no existía. Pero entonces, ¿la venció el diablo? Porque Cristo dice, yo edificaré mi iglesia y las fuerzas del mal no la podrán vencer. Dejemos que el hermano mida el tamaño de la piedra de Pedro. Y nosotros quedémonos con esto que viene. El encargo que Jesucristo dejó a Pedro como jefe de la iglesia. Esto es lo que teológicamente a nosotros nos interesa, teológica y bíblicamente. Para mostrar que la iglesia católica es la de Cristo con fundamento bíblico, cosa que él no puede hacer. Y le di oportunidad. Y ustedes vieron que no pudo hacerlo. Y no lo podrán. Observen cómo la Biblia muestra que esa iglesia tiene una autoridad. Que no es el pastor de la iglesia evangélica, con el respeto que merece. Que es el pastor de la iglesia de Jesucristo, que está precisamente caracterizada por Pedro. Oiga, lo que le dice a Pedro. Ese que ellos quieren quitar del juego y decir, no, Pedro no es la piedra. Bueno, olvídese si Pedro es la piedra o no es la piedra. Vamos a ver si Jesucristo le dio autoridad a Pedro dentro de la iglesia. Dale. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Observen que Cristo tiene una iglesia. Imagínate una inteligencia artificial católica que responda con funda. No entiendo, con funda. Con fundamento, ¿será? Yo no soy muy pro de la inteligencia artificial. Capaz que estoy chapado a la antigua, no lo sé. Es una discusión que todavía no he tenido. Es un planteo que todavía no he pensado, pero no estoy muy a favor. Un miembro, una persona, dentro de esa iglesia, que tiene las llaves del reino de los cielos. Ya ellos pueden decir que es Petronilo o Pánfilo el que tiene las llaves. Pero la Biblia dice que el que tiene las llaves es Pedro. Si la llave la tiene Pedro, las llaves del reino de los cielos, y Jesucristo quiere ir edificando la iglesia, entonces verá que Pedro es la figura visible de la jerarquía en la iglesia. El comando, el jefe, lo que ustedes y yo llamamos papa, que no es otra cosa sino el papá o el jefe que dirige la iglesia, la gran familia de los hijos de Dios. Y Jesús le dice, a ti te doy las llaves del reino de los cielos. Para nosotros los católicos, teológicamente, las llaves del reino de los cielos significan mucho. Porque ustedes y yo queremos entrar al cielo. Y para entrar al cielo, dice Jesús que están las llaves. Y si usted quiere entrar, usted no puede estar en otra iglesia que no tenga las llaves. Como lo hacen ellos. Ellos tienen otra iglesia. Pero a ninguno de sus pastores, Jesucristo le dijo, a ti te doy las llaves del reino. Sin embargo, ellos le ofrecen una salvación. Vente conmigo, será salvo por el arrebatamiento que vino al hermano nos va a predicar ahorita. El arrebatamiento. Vente conmigo, si está en la iglesia de Cristo, Cristo viene y nos arrebata. Pero tienen las llaves, ¿cómo van a entrar? Ahora, simbólicamente, teológicamente, la única iglesia que te garantiza, que me garantiza, que podemos entrar al reino de los cielos, es la iglesia donde está la figura de Pedro como piedra dentro de la iglesia. La autoridad es fundamental. Autoridad que no solamente la vamos a encontrar en ese pasaje de Pedro, sino que era común en aquel entonces pensarlo de esta manera. Esto es de vital importancia. Ahora les voy a mostrar algunos versículos bíblicos simplemente para que no me queden ahí varados. Helinson Díaz, mi amigo, dice, ya tenemos al toro. Es el Google. Es cierto, no tenemos inteligencia artificial, pero tenemos al Google Padre Toro. Es cierto, el Google de los versículos, podríamos decir, ¿no? Fíjense una cosa, es de vital importancia esto. Vayamos a la Biblia. ¿Cuántos de ustedes quieren ir a la Biblia? A mí me encanta ir a la Biblia, porque la Biblia es palabra de Dios. Por ende, muchas cosas importantes seguramente vamos a encontrar ahí. Fundamentos, dice Romero Gaona. Saludos desde Ecuador. Querido, te mando un abrazo enorme. Genio, crack, titán. Gracias por el superchat, amigo. Mirá, vamos a la Biblia. El tema de la autoridad va a ser fundamental, porque ¿cuántos de ustedes recuerdan la pregunta inicial que hice en esta transmisión? Yo dije, ¿cuál es la razón por la que se cree que el pastor va a ser un ministro legítimamente ordenado por Dios? Ministro legítimo de Dios. ¿Cuál es la razón por la que se cree que el pastor es un ministro legítimo de Dios? Bueno, acá todo tiene que ver con una cuestión de autoridad. Todo tiene que ver con una cuestión de autoridad. Y no solamente la autoridad de Pedro, sino también la autoridad de los apóstoles. Y no solamente la autoridad de los apóstoles, sino de aquellos quienes fueron ordenados por los apóstoles. Fíjense lo siguiente. Los apóstoles no van a ser los únicos que van a tener una presencia importante dentro de la jerarquía original de la iglesia, inicial de la iglesia. Sino que hay otro grupo de personas que van a ser de vital importancia. Presten atención, estamos en el libro de los hechos, capítulo 14, verso 19 en adelante. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeándole de los discípulos, se levantó y entró a la ciudad. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando así los ánimos de los discípulos, exhortándole a que permanecísen en la fe y diciéndoles que es necesario que a través de las muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia. Y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Esto es de vital importancia, muchachos. Estos ancianos son parte de la jerarquía inicial de la iglesia en el siglo I. ¿Cuál es la primera jerarquía de la iglesia? Pedro. Pedro es la primera jerarquía dentro de la iglesia. Después podríamos hablar del grupo de los doce, los famosos apóstoles, que evidentemente también formaban parte de dicha jerarquía, a causa de haber recibido el apostolado por Jesucristo mismo. Pero después va a haber otro grupo que van a ser los ancianos. ¿Quiénes son estos ancianos? Bueno, más allá de la discusión que hay en la iglesia primitiva, o respecto a la iglesia primitiva, del rol de los presbísteros y obispos, eso es otra discusión, va a haber una jerarquía fuera de Pedro y fuera del grupo de los apóstoles que van a ser llamados los ancianos. ¿Quiénes son estos ancianos? Son justamente jerarquía formal de la iglesia naciente. Ahora, para que esta jerarquía pueda ser lo que era y para que pudiese ejercer formalmente el pastorado de la iglesia, necesitaban ser ordenados por alguien que ya era un legítimo ministro de Dios. ¿Cómo comienza la legitimidad? Comienza por el mismo Dios. ¿Quién puede otorgar un ministerio legítimo sino el propio Dios? Ahora, la historia cuenta que Dios se encarnó, la segunda persona de la Trinidad se encarnó, Jesucristo. Jesucristo formalmente levanta u ordena a los apóstoles. Pedro como cabeza y los apóstoles. Los apóstoles son quienes reciben la ordenación ministerial oficialmente por Dios encarnado, Jesucristo. Y es por ende los únicos que legítimamente para ese momento la tenían. No hay otro. Fuera de los apóstoles, en un determinado momento, no hay otro que tenga legítimamente la ordenación ministerial. Solo los apóstoles. Entonces, ¿cómo podrían surgir otras autoridades legítimas si no fuera por la ordenación de los mismos apóstoles que a su vez la recibieron de Dios encarnado? Y es así como el mismo apóstol Pablo dice que constituye, constituyeron ancianos en cada iglesia. ¿Quiénes lo constituían? ¿Quiénes constituían esta jerarquía formal sino aquellos que la habían recibido legítimamente? Los apóstoles. ¿Y los apóstoles de quiénes la recibieron? De Dios encarnado. Por ende, estos ancianos que son parte de la jerarquía formal reciben la legitimidad del ministerio por parte de gente que ya lo tenía. y es así como comienza la famosa sucesión apostólica. ¿Qué es la sucesión apostólica? Básicamente eso. Es la legitimidad de los ministros de generación en generación transmitida una por otra de forma legítima. La transmisión de esta gracia de este ministerio por así llamarlo legítima. entonces uno que ya la tiene la transfiere a otro. Este que la recibe puede transferirla a otro. Este que la recibe puede transferirla a otro. Porque solo podemos dar aquello que previamente tenemos. Lo que tengo te doy. No puedo darte algo que no tengo. Como no puedo darte algo que no tengo requiero para tenerlo recibirlo de alguien que lo tiene. ¿Quiénes son los únicos que lo tienen en un determinado momento de la historia? Los apóstoles. Los apóstoles son los únicos. ¿Por qué? Porque son los ordenados por el mismo Cristo, Dios encarnado. Los apóstoles son aquellos que transfieren esto. ¿A quiénes? A los ancianos. Y los ancianos a su vez al recibirlo pueden transferirlo a otros. Y así a partir del siglo I hasta el presente hay una legitimidad en la ordenación de los ancianos transferida primero por Cristo luego los apóstoles y luego de generación en generación. ¿Pude ser claro? ¿Pude ser claro? ¿Quedó alguna duda? Entonces ¿por qué yo hice la pregunta inicial? ¿Por qué hice la pregunta inicial? La pregunta inicial ¿cuál fue? Fue ¿Es acaso tu pastor o X pastor un ministro legítimo delante de Dios? Depende depende de su ordenación. ¿Quién lo ordena como ministro? ¿Alguien legítimamente ordenado? ¿O una persona que a su vez no es legítimamente ordenada? ¿Quién ordena al pastor Pepe como ministro de Dios? ¿Quién ordena a la pastora clarita como ministra de Dios? ¿Un ministro legítimamente ordenado u otro que no está legítimamente ordenado? Entonces los ministros evangélicos más allá de las buenas intenciones que tengan que no las pongo en duda más allá del corazón que tengan que no lo pongo en duda no pueden ser legítimos ministros porque no recibieron la ordenación de una forma legítima y este fue el proceder bíblico e histórico de la iglesia en el mundo cristiano antes de la reforma protestante no podemos encontrar personas que creyeran iglesias comunidades que creyeran que porque no sé porque yo me siento pastor a partir de ahora soy pastor y Dios me considera pastor no existe tal idea en la biblia en el nuevo testamento no existen individuos que levantan la mano y dicen yo me considero pastor y a partir de ahora entonces soy pastor y Dios a mí me ve como pastor y me legitima como pastor no en la biblia a lo largo y ancho de la biblia nos encontramos con que para llegar al cargo jerárquico al pastorado al obispado al al ser anciano de la iglesia en términos españoles en palabras del español quiero decir se necesita la ordenación se necesita la ordenación quieren otro ejemplo porque a la gente le gusta la biblia y eso me encanta vamos con la biblia hechos capítulo 15 que dice hechos capítulo 15 entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a antioquía con pablo y bernabé los ancianos los ancianos estaban junto a los apóstoles estaban junto a los apóstoles estaban junto a los apóstoles son un cargo son legítimos son autoridades legítimas Tito capítulo 1 por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad cuando hacía falta ancianos en una ciudad ministros legítimamente ordenados no podían simplemente estos ministros levantarse y decir bueno yo creo que soy pastor a partir de no requerían que otro ministro legítimamente ordenado los estableciera como tal por eso pablo envía a Tito a que lleve a cabo esa labor específica porque dada la necesidad se requería que eso se ejecutara pero no podía cualquier persona ordenar a otro como ministro legítimo requerían que otro ministro legítimo previo lo ordenase le transfiriese eso que a su vez fue recibido ¿Quieren más Biblia? ¡Vamos a la Biblia! Hechos capítulo 21 Cuando llegamos a Jerusalén los hermanos nos recibieron con gozo y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo y se hallaban reunidos todos los ancianos nuevamente los ancianos en lugares jerárquicos vamos a otro caso Hechos 20 Dice enviando pues desde Mileto a Éfeso hizo llamar a los ancianos de la iglesia cuando vinieron a él les dijo vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia sirviendo al Señor con todo humildad Pablo hablándole a los ancianos básicamente Pablo desnudándose delante de los ancianos poniéndose bajo la observación de los ancianos ¿Quiénes son los ancianos? ¿Es cualquier persona? No, son personas ordenadas legítimamente por aquellos que habían recibido el encargo por parte de Cristo a llevar a cabo dicha tarea Hechos capítulo 15 clave de vital importancia el gran concilio entonces algunos que venían de Judea enseñaron a los hermanos sino circuncidades conforme al rito de Moisés no podéis ser salvo como Pablo y Bernabé estuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos de otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos ¿Quiénes son estos ancianos? a los apóstoles y a los ancianos eran autoridades los ancianos nadie va a negar esto nadie niega que los ancianos son autoridades ahora esto se lo recibía esto se lo recibía por imposición de mano esto se lo recibía por imposición de mano de la misma manera que se consagraban en el Antiguo Testamento porque no es que el Antiguo Testamento hay que descartarlo el Antiguo Testamento es parte de nuestras Biblias y debemos leer la Biblia entera como una continuidad Números capítulo 8 verso 5 en adelante también Jehová habló a Moisés diciendo toma a los levitas de entre los hijos de Israel y haz expiación por ellos y así harás para expiación por ellos rocía sobre ellos el agua de la expiación y haz pasar la navaja sobre todo su cuerpo y lavarán sus vestidos y serán purificados luego tomarán un novillo con su ofrenda de flor de harina amasada con aceite y tomarás otro novillo para expiación y harás que los levitas se acerquen delante del tabernáculo de reunión y reunirás a toda la congregación de los hijos de Israel y cuando hayas acercado a los levitas delante de Jehová pondrán los hijos de Israel sus manos sobre los levitas y ofrecerán a Arón los y ofrecerá Arón los levitas delante de Jehová en ofrenda de los hijos de Israel y servirán en el ministerio de Jehová y los levitas pondrán sus manos sobre las cabezas de los novillos y ofrecerán el uno por expiación y el otro por holocausto a Jehová para hacer expiación por los levitas y presentarán a los levitas delante de Arón y delante de sus hijos y los ofrecerás en ofrenda a Jehová la imposición de manos desde el Antiguo Testamento transfiere es signo de transferencia la imposición de manos desde el Antiguo Testamento es signo de transferencia dependiendo de las circunstancias aquello que se transfiere es por eso que en la ordenación la imposición de manos es fundamental tal y como lo va a decir el apóstol Pablo a Timoteo acá está por eso es que Pablo le va a decir esto a Timoteo no impongas con ligereza las manos a nadie porque corres el peligro de hacerte cómplice de pecados ajenos conservate limpio de pecado no impongas con ligereza las manos a nadie la imposición de manos presupone verdades del Antiguo Testamento y formas de actuar dependiendo de las circunstancias que pretenden de alguna manera transferir algo que se tiene a otro para recibirla es por eso que por dar un ejemplo Josué recibió el liderazgo de Israel por medio de la transferencia que se hace por la imposición de manos de Moisés y por eso es que él se unge como líder de Israel a partir del momento de la muerte de Moisés es por eso que los levitas cuando eran ungidos como sacerdotes recibían por medio de la imposición de manos la ordenación ministerial a partir de ese momento eran legítimos eran legítimos ministros delante de Dios pero sólo hasta pero sólo a partir de la imposición de manos por otros que ya eran legítimos ministros de Dios ese es el mecanismo que utiliza la iglesia desde sus comienzos para poder ordenar a personas que sean legítimos ministros de Dios y estos ancianos eran ordenados por medio de la imposición de manos de aquellos que ya habían recibido el ministerio de forma legítima primero Jesucristo transfiere a los apóstoles y los apóstoles a los ancianos y los ancianos a otros ancianos y así sucesivamente hasta el día de hoy la transferencia que ocurre por medio de la imposición de manos es vital es de vital importancia ¿por qué? porque se transfiere algo algo que tengo te doy algo que no tengo lo recibo por parte de otro que ya lo tiene previamente ahora ¿qué pasa si hay una imposición de manos tratando de transferir algo que no se tiene? no pasa absolutamente nada por eso es que es la importancia de la pregunta ¿cómo sabemos que determinados pastores son legítimos ministros de Dios? si cuando los ordenan no reciben nada de nadie porque no están recibiendo una ordenación de otro que ya ha sido legítimamente ordenado ¿cómo puede ser? no reciben nada nada ¿se entendió el punto? ¿se entendió el punto? ¿estamos bien hasta acá? ¿se entendió el punto? los quiero leer un cachito los quiero leer ¿se entendió el punto? ¿se entendió perspicuo? bien bien fuiste muy claro bien bueno entonces para ir resumiendo ¿cómo se represa el agua si no llueve? totalmente para ir resumiendo entonces dice Albra ¿así te llamás? cada rey David Salomón el Ode César tenía un palacio y el rey escogía un mayordomo a quien le encargaba abrir y cerrar la puerta del palacio los documentos y cuidar el tesoro del rey totalmente de acuerdo Albra es vital eso muy bueno el comentario gracias por el superchat bueno entonces me parece me voy a ser católico ¿se entendió? bien buenísimo entonces vamos a plantearlo de esta manera ahora ya con menos aceleración la iglesia podemos ver en la biblia y en la historia que el mecanismo que ha utilizado para ordenar legítimamente a nuevos ministros obispos los ancianos es la imposición de manos en la imposición de manos se presume de que existe una transferencia esto pasa en otras en otros hechos también pero estamos hablando del caso de la ordenación particularmente hay una transferencia ¿está bien? no se puede no se puede dar algo que previamente no tengo entonces necesariamente para que la ordenación sea legítima por medio de la imposición de manos debe llevarla a cabo alguien que legítimamente la haya recibido de la misma forma que los apóstoles la reciben de Cristo los apóstoles la transfieren a los obispos y así a lo largo de la historia vamos a encontrar que la iglesia siempre actuó de la misma manera ordenando ministros legítimos por medio de otros que ya habían sido ordenados por imposición de manos la pregunta es ¿tu pastor es un ministro legítimamente ordenado? ¿sí o no? ok sí ¿cómo lo sabes? porque fue ordenado por otros pastores y a esos otros pastores ¿quién los ordenó? otros pastores y a esos otros pastores ¿quién los ordenó? otros pastores el problema está en que cuando retrocedes en el tiempo quien comenzó esa cadena yo te puedo garantizar de que no era un ministro legítimamente ordenado porque cuando ocurre la fractura de la reforma protestante no hay legitimidad en la misma por ende todo lo que comienza de ahí en adelante carece de dicha legitimidad no hay legitimidad por otro lado si la respuesta es no entonces ¿por qué seguís siendo pastoreado por él? si la respuesta es sí bueno hay que demostrarlo si la respuesta es no ¿por qué seguís siendo pastorado por él? bueno porque me cae bien bueno yo te puedo caer también bien eso no me habilita a mí las funciones ministeriales el hecho de que sea un buen tipo de que me preocupe por vos de que te ame de que trate de cuidarte de que trate de ayuda de ayudarte espiritualmente eso no me habilita a mí como un ministro legítimamente ordenado entonces hay solo dos opciones y hay que ponerse a pensar cuál es aquella que adoptamos nosotros ¿estamos bien? ¿estamos bien? ¿estamos bien? ¿estamos bien? ¿estamos bien? ahora sí muy pero muy bien dice nuestro buen cantante de boleros no nunca participé la única oportunidad que tuve me olvidé que era el día que ese paso ¿no? bueno ahora sí me puedo dormir en paz ahora puedo dormir en paz ahora puedo ir a almorzar en paz ahora puedo comerme un pollo en paz continuamos los últimos minutos ¿quedó alguna inquietud? ¿quedó alguna inquietud? ¿quedó alguna ¿quedó alguna inquietud por parte de alguien? ¿crees que las iglesias del primer siglo eran independientes? no la biblia enseña de que no eran independientes en hechos capítulo 16 verso 4 dice que los apóstoles iban iglesia por iglesia llevando las ordenanzas y decretos que habían establecido en el concilio de Jerusalén y las tenían que obedecer las tenían que creer las tenían que abrazar por ende no había esa independencia evangélica que hay entre denominaciones y comunidades ¿no? no 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 gracias Joel te mando un abrazo enorme titán bueno ¿qué piensas de la imposición de manos no para la ordenación sino para la oración de sanación? bueno es bíblico Santiago habla de ello ¿no? es que la imposición de manos dependiendo del contexto va a tener un significado y va a tener una consecuencia va a tener un efecto pero depende del contexto y obviamente estamos hablando de personas que son aptas para ello que son personas legítimas ¿no? pero depende de todo el contexto la imposición de manos no es solamente para la ordenación la imposición de manos es utilizada en diversos momentos ¿no? y circunstancias ¿cómo haces que los hermanos no se te aburren Sandy? no sé un día se me van a aburrir y se van a ir todos bueno ya no sé cómo seguir no sé cómo seguir porque medio como que ya el debate lo dejamos en el minuto 45 todavía no terminó lo vamos a volver a tomar porque todavía estamos hablando de la verdadera iglesia ¿no? entonces características de la verdadera iglesia es justamente entre otras cosas no solo la legitimidad de los ministros sino también la doctrina y no hemos hablado de la doctrina a ver los leo los leo me quedo 10 minutos y los voy leyendo me encantan tus vivos Santi lástima que se acaba el tiempo dos horas le pegamos mirá que le pegamos dos horas Santi una pregunta fuera de tema ¿sabes en qué quedó el avivamiento de los Estados Unidos? no no sé sé de que al poquito tiempo como que otros trataron de replicarlo pero me pareció muy forzado no sé cómo empezó aquel pero me pareció muy forzado la segunda parte está más fuerte bueno entonces lo vamos a ver nuevamente lo dejamos lo dejamos en el minuto 45 Lutero tuvo una buena intención pues la iglesia católica estaba corrompida en los más altos cargos los cardenales peleaban por el poder y hacían cosas que no debo decir pues son desmonetizables el tema el tema está en que Lutero cuando plantea sus objeciones al catolicismo no lo plantea como si fuera un problema moral ojo ningún católico que esté bien instruido en el contexto histórico en el que se lleva a cabo la reforma protestante te va a decir de que la iglesia y las altas autoridades de la iglesia eran blancas palomitas no te va a decir eso había parte del clero que se había que estaba haciendo las cosas bastante mal y es por eso que comienza una contrarreforma y esa contrarreforma es de sanidad espiritual terrible para la iglesia católica pero Lutero cuando plantea sus objeciones contra la iglesia católica son netamente doctrinales no son morales entonces independientemente de que eso pudo ser en parte verdad las razones que motivan a Lutero para levantarse contra la iglesia católica no son morales son doctrinales quiero invitar te quiero invitar a Colombia con tu esposa bueno muchas gracias querido te mando un abrazo enorme y sería muy lindo a mí me encantaría conocer Colombia gracias de verdad a ver lo sigo leyendo tienes muchos seguidores del camino en el catacumenal aquí en Nicaragua qué lindo Nicaragua debe ser hermoso Nicaragua te mando un abrazo enorme querido tardo en responder porque Santi me ha silenciado y bueno no se puede responder si no te dejan hablar pero cómo te silencias y te estoy leyendo cómo es eso el mismo Lutero dijo que no tenía problemas con la moral de la iglesia su problema era doctrinal totalmente así es así es Santi cómo va la radio dentro de poquito voy a tener novedades cuando yo me mude de casa el problema es ese que me tengo que sí o sí mudar de casa si alguien es de Buenos Aires y tiene alguna casa para alquilar pásenme el dato me tengo que mudar sí o sí porque la casa está con problemas edilicios se está rompiendo se está rasgando todas las paredes y puede ser muy peligroso entonces estamos buscando otra casa ese es el problema dice Santiago Castro Fernández con mi grupo de oración congreso de apologética en Bogotá estamos buscando de verdad traerte cómo te contacto insta pero para 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 porque yo todavía no quiero si querés escribirme por privado pero de verdad yo todavía soy un bebé de pecho en la fe católica entonces si yo pensé que lo decía jugando si lo decís para poder dar una charla o algo tiene que tiene que verse muy bien qué es lo que pretenden de que hablemos porque de verdad no me quiero tomar el atrevimiento todavía de plantearme como alguien no escribíme por Instagram decime soy Santiago el de Colombia y ahora me fijo pero cuidado con eso porque te agradezco mucho la intención pero todavía no me considero apto por así llamarlo entendeme te lo pido por favor Luis Hernández me mando un superchat gracias por tus saludos querido Santiago Garzón dice Antorcha parece que no quieren la verdad no entiendo por qué bloqueo de ideas pero Santi en qué momento estás bloqueado si te estoy leyendo campeón no estás bloqueado genio para la caída del caballo del cabello usa Rogaine 5% funciona uy qué buen dato datazo de color que me acaba de tirar Manuel titán genio te quiero gracias Santiago Castro Fernández dice tu tema sería sobre la resurrección ah bueno 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 ahí está gracias querido gracias de verdad ahí ya es otra cosa muchas gracias gracias por entenderme muchas gracias entiéndase mucha gente me ha invitado a diferentes lugares a dar charlas y cosas por el estilo entiéndase que no es que yo estoy rechazando porque no pasa por ahí que nadie me malinterprete simplemente soy un bebé de pecho en la fe católica se entiende entonces de hecho hasta me invitaron ahí a Estados Unidos México y por ahora no les agradezco mucho ya va a haber tiempo para eso pero por ahora no no sé de qué me estás hablando de casa si queda bien ah alguien ahí mi esposa como no sé como un buitre así me abrió la puerta y me dice alguien me ofreció una casa en Torcuato Torcuato me queda fantástico no sé quién me escribió pero Torcuato me queda genial volvé a escribirme así que bueno nada gracias a todos por los que están Santi te recomiendo el canal dialogando con el padre Raúl Sánchez bueno lo vamos a considerar gracias yo te escribí de Torcuato dice David Domínguez me podés mandar a un Instagram puede ser que me mandes un Instagram y lo hablamos en privado también puede ser David gracias querido gracias Florida Florida Estados Unidos o Florida acá Buenos Aires zona norte saludos Santi pendiente todas las mañanas de los en vivo te mando un abrazo gracias por estar ahí muchas gracias aguante no des olvídate papá yo soy acá de los polvorines laburé un montón de tiempo viví un montón de tiempo el no des ojo te mando mail dice dale David rincónapologético arroba gmail punto com Santi nuestro nuestro gran cantante de rock heavy Helmut Santi las denominaciones católicas que no están en comunión con el papa se considera parte de la iglesia un protestante dice que es similar a las denominaciones protestantes me gustaría tu opinión ahí hay un tema porque no son denominaciones católicas son grupos católicos que van a van a van a estar van a ser disidentes o van a estar en un principio de disidencia por dar un ejemplo los vacantistas por dar un ejemplo ahora todo lo que está pasando con el camino sinodal dependiendo de cómo queda eso y qué se resuelve es lo que entonces no son denominaciones como tal en el mundo católico no existe la denominación porque hay una doctrina católica dado que hay una doctrina oficial del catolicismo todo aquel que atente o contra la doctrina todo aquel que le dé la espalda a la doctrina tiene sus consecuencias no porque deja de ser católico porque deja de ser parte de la iglesia sino porque obviamente estaría en disidencia por así decirlo está bien depende y depende de la comunidad a las que estemos haciendo referencia y yo para eso no soy bueno tratar particularmente ese tema no soy bueno así que prefiero no dar una respuesta preguntarle a Hugo Delgado Hugo es mucho mejor en esto que yo así que y fíjate Helmut que hay una entrevista que yo le hago a Hugo Delgado respecto a las supuestas denominaciones católicas y me parece brillante la explicación que él da fíjate si eso te puede ayudar perdón hay cosas que no quiero opinar porque puede ser que me te a la pata Santi ¿has podido contactar al doctor Casanova? sí he hablado en varias oportunidades con él le gusta mucho lo que hago y quedamos en que pronto va a estar acá con nosotros ¿alguien más? está ahí a ver a ver a ver Jesús Camacho dice y no eran la suprema unidad pues el católico nunca va a negar que van a haber grupos disidentes el tema es que entendeme esto el catolicismo como tal tiene una doctrina a lo largo de la historia van a haber grupos que se separan de esa doctrina aquel que se separa de la doctrina él solo está asumiendo las consecuencias la iglesia es una y tiene una doctrina como grupo vos podés estar a favor o podés estar en contra y separarte eso tiene sus consecuencias pero es parte de la historia nadie va a negar eso así nacieron los gnósticos así nacieron los judaizantes así nacieron los sarrianos así nacieron los montanistas a lo largo de la historia hubieron grupos disidentes que no estuvieron de acuerdo con la doctrina con la doctrina predicada por la iglesia creída históricamente y se separaron pero es parte de la historia el católico no va a negar eso Santi te insistiré como la viuda al rey discúlpame Dieber Belis sobre qué sobre qué me vas a insistir no recuerdo sobre qué ya te escribí al instagram gracias dale Santi ahora termino y te y te leo cómo se separó Lutero totalmente 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 vete a Guatemala yo te doy una casa dice Sergio Guatemala me dijeron que es muy lindo che yo solo de allá conozco República Dominicana y hasta por ahí porque cuando fui fui tres días y solo fui a dar clases nada más no me gusta mucho de hecho para no decir que no pasé pasé dos horas contadas por reloj por el centro de República Dominicana contada por reloj dos horas es como los católicos alemanes en este momento si siguen así terminarán siendo separados de la iglesia totalmente hay sus consecuencias cuando invitas a alguien para que hable de los ortodoxos es un tema que me gustaría traer a alguien que entienda bien y no estoy encontrando a quien el daimos genio titán crack cómo están tus cosas querido cómo está todo bueno amigos nos quedamos me gusta esto de 10 minutos quedarme charlando con ustedes porque los conozco me conocen y es lindo hay veces que cortamos abruptamente por una cuestión de tiempo pero pero nada Senelia Senelia Science dice yo sigo viendo desde mi TV me desconecto del móvil cuando nos mudemos de casa voy a tratar de mejorar también la imagen para los que ven en TV voy a tratar de modificar todas esas cosas y la cita Santi ya lo respondí en varias oportunidades campeón no te dejes comer el coco estás muy adoctrinado amigo después del adoctrinado soy yo Cristian dice te queremos mucho Santi un abrazo enorme está el Capi la inteligencia artificial no lo había visto al Capi ¿cuándo vas a invitar al padre Luis Toro? ojalá que pronto estamos trabajando para poder llegar a él pronto no hubo contestación a preguntas mías en chat ¿no Santiago? Da San no recuerdo qué pregunta me hiciste campeón si no con todo gusto si la puedo responder con todo gusto reacciona Frank del Apocalipsis no había otra que era la Virgen María en la Biblia quiero ver eso ya mejor bro qué bueno Daimos te quiero mucho querido no te conozco personalmente pero te quiero mucho qué bueno eso querido te mando un abrazo fuerte la Iglesia Católica es una totalmente me gusta el trabajo que haces pero no estoy seguro de que estés tirando al lado correcto no pasa nada querido no pasa nada esto es tiempo y ojalá que pueda persuadirte y si no es así bueno ojalá que que tu búsqueda sea honesta amigo de cualquier forma sigue con tus convicciones buenísimo querido por qué te llamas frente amplia que eso es algún algo político algo así no sé por qué me imagino eso bendíceme Santi te aprecio mucho Erika te mando un abrazo enorme genia Santi acuérdate de mí de qué era ángel recordame porque no me acuerdo de qué aguante boquita te tendría que bañar a vos a vos te tendría que bendiciones te entendí por eso que no hice nada porque no soy nadie para hacer nada católico apostólico y romántico Santi por favor reacciona a María de Ilmaya ella fue abortista y atea y se convirtió en una experiencia eucarística con las hermanas opa no conocía ese caso Santiago reacciona al debate entre Zanotti y el ateo Álvaro Fischer sobre todo mismo y esos debates son de alto calibre no sé si yo lo pueda reaccionar tu trabajo me ha hecho replantearme mucho vieron para para antes de irme el chisme del día puedo hacer el chisme del día me permiten el chisme del día primero ayer vi hasta la mitad la película Nefarius me encantó pero la vi hasta la mitad mi esposa en un momento tengo que mandarla al frente se durmió y cuando se durmió me agarró sueñito y la tuve que cortar así que hoy la voy a continuar pero es hasta el momento genial número dos chisme del día parece que hay debate entre dos personas que yo respeto mucho académicamente hablando mi amigo Hugo Delgado con Jonathan Ramos parece que Jonathan Ramos le propuso debatir a Hugo Delgado esto yo no lo sabía me enteré ayer y Hugo Delgado salió a decir sí vamos a debatir pero debatamos bíblicamente el tema de la no me sale la palabra correcta se me fue con R se me fue la palabra bueno no importa así que la justificación ¿qué hay con R? la justificación no la doble imputación la doble imputación así que vamos a estar atentos este es un debate que quiero ver este es un debate vieron para yo te tengo que ser honesto a mí si me tocara debatir ni a gancho que lo haría pero si me tocara debatir a mí me daría cierto temor debatir con alguien como Jonathan Ramos no con el ecléptico el ecléptico debate cualquiera con el ecléptico otra cosa otro nivel es Jonathan Ramos Jonathan Ramos está allá arriba para mí del mundo protestante Jonathan Ramos intelectualmente hablando está allá arriba y me gusta que Hugo Delgado haya dicho que sí quiero ver ese debate lo quiero ver y si te quieren de moderador no van a querer Jonathan no va a querer este espacio ni va a querer que yo sea moderador y está muy bien fantástico me parece fantástico pero ese es un debate que quiero ver ese es un debate que quiero ver al ecléptico campeón te mandamos un abrazo enorme pero yo no puedo entender de verdad tenés que tener una alta estima de vos mismo para creer que Hugo Delgado Dante Urbina o José Plasencia tienen miedo de debatir con el ecléptico o sea miedo te daría debatir yo te tengo que ser honesto Jonathan Ramos a mí me da miedo debatir con Jonathan Ramos a mí me daría miedo debatir con Néstor Día no con el ecléptico le mandamos un saludo enorme pero me dio me causó gracia porque claro ese es un debate de otro nivel ese es un debate de otro nivel amigos que Dios los re bendiga los quiero un montón mañana continuamos hacemos la segunda parte mañana si no saben quién es el ecléptico tampoco es importante que lo sepan un abrazo enorme queridos mañana la segunda parte de este debate los quiero nos vemos a las 11 y media no me dejen plantado chau 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 chau